Hola pilateros, ¿listos para una clase de pilates con banda elástica? Vamos allá. Vamos a pisar la gomita por los pies a la anchura de las caderas. Desde aquí mantenemos escápulas bien conectadas, damos mucho peso a las plantas de los pies, a los deditos gordos, a los deditos pequeñitos, al metatarso y al talón. Recuerda crear siempre un ligero desequilibrio anterior, que el peso caiga por delante. Siente tu columna larga, siente tus hombros relajados, activa tu centro y vamos a empezar moviendo un poquito el cuello. Coge aire y al exhalar buscamos la flexión lateral del cuello y al inhalar volvemos al centro. Exhalando vamos hacia el otro lado, inhalando volvemos al centro. exhala, recuerda las costillas se pierden el ombligo, se esconde un poquito más, inhala en el centro. Exhalamos, inhalamos en el centro. Un poquito más, exhala y comprueba que tus dos hombros siguen en la misma línea. y exhalamos al otro lado. Inhalamos y nos quedamos en el centro. Mantengo escápulas conectadas, codos pegaditos al cuerpo y las muñecas alineadas. Cogemos aire para prepararnos, activamos bien el centro y al exhalar flexiono los codos, las muñecas no se mueven, los hombros no se van hacia adelante y al inhalarlos estira un poquito a poco poniendo resistencia a la goma. Exhala, cierra tus costillas, controla que tus hombros no se roten hacia adelante. Inhala y bajo con control. Exhalamos y cogemos aire. Controla esas muñecas que no acompañen el movimiento. Exhala, pega bien los coditos al cuerpo. Inhalamos y estiramos. Exhalamos una vez más. Inhalamos. Perfecto. Voy a cambiar el agarre con el dedito gordo hacia abajo. Sigo controlando mis hombros lejos de las orejas. Activa tu centro y al exhalar tira de los codos hacia el techo abriendo a los lados pero manteniendo los hombros lejos de las orejas y al inhalar vuelve hacia abajo. Exhala, mantengo las muñecas bien alineadas y al inhalar despacito baja con control. Exhala, siente tu columna larga, tu ombligo escondido y tus escápulas bien conectadas. Exhala, tiro de los coditos hacia arriba, pecho bien abierto, hombros relajados con tu trapecio superior no se tensen. Exhala, tira de los codos hacia arriba abriendo hacia los lados y controla las muñecas lo más alineadas posible. Exhalamos, inhalamos, inhalamos, abajo y exhalamos una vez más y al inhalar baja y cruza la columna. vamos a trabajar un poquito el glúteo medio. Estabilizamos bien la pelvis que no se rote, que no se tuerza el tronco siempre creciendo desde la coronilla hacia el techo. Desde aquí vamos a coger aire, vamos a activar bien nuestro centro, recuerda las rodillas que no estén bloqueadas y al exhalar abrimos y al inhalar volvemos despacito. Exhalando, abrimos, larga la columna, no te tuerzas, hacia el lado contrario, inhalo y vuelvo. Exhalo, larga esa columna, relaja esos hombros y controla la pelvis estabilizada. Exhalo, flexiona un poquito la rodilla de apoyo. Exhala, trabajamos glúteo medio, inhala y vuelve con control. Exhala, activando centro, cierra bien esas costillas y cojo aire sin soltar el abdomen y exhalo una vez más, coloca las manos si quieres en las puestas idriacas para comprobar que no hay inestabilidad en esa zona. Exhala, mantén un poquito siente el trabajo, inhalo y última vez, exhalamos, inhalamos y cambio al otro lado. Exhala, alarga bien esa columna, inhalo y vuelvo. Mucho peso en la planta del pie. Exhala, controla que la rodilla y la pierna la apoyemos y nos va hacia adentro. Inhalo y vuelvo. exhalamos, exhalamos, controlando movimiento, inhala y vuelve. Exhala, alarga, alarga esa columna, siente la activación en el glúteo medio, inhalo, que la pelvis no se rote. Echamos el aire y cogiendo aire, volvemos con control. Exhala, una vez más. Inhalo, crece desde la colonia hacia el techo, imagina una cuerda de la que te tiran hacia arriba. Inhala, para volver y última vez, exhalamos, no bloquees la rodilla de apoyo, inhala y bate. Seguimos trabajando un poquito más las franqueras. Vamos a trabajar en todo momento con la misma pierna, recuerda la importancia de la alineación cadera, aromilla, tobillo, la conexión escapular, los hombros no se me vayan hacia adelante. El peso siempre va a caer hacia adelante, con lo cual el trabajo quiero que lo sientas en la pierna delantera. Cogemos aire, activamos bien nuestro centro, controlamos bien nuestras muñecas alineadas y al exhalar nos vamos atrás y abajo a la vez que tiro de la goma buscamos juntar un poquito más las escápulas y al inhalar volvemos pies a la mochila de caderas. Exhala, atrás y abajo, tiro de la goma y las escápulas se quieren juntar un poquito más y al inhalar volvemos. Exhalamos, la columna está larga y alineada, el peso en la pierna delantera inhalo a la posición. Exhala, controla tu rodilla que no se vaya hacia adentro y que no supere la altura de los deditos del pie. Exhalamos, bien escondido ese abdomen y cojo aire de nuevo. Exhalo, atrás y abajo, tiro bien fuerte de la goma controlando esas escápulas pidiendo las juntar un poquito más. Exhalamos una vez más, nos quedamos al inhalar suelto un poquito la goma, exhalo, tiro de la goma y busco juntar un poquito más las escápulas, muy suelto es el abdomen, inhalo y suelto poquito a poco. Exhalo, busco esa conexión, inhalo y sigo con los hombros atrás, ya en echar el aire quiero juntar un poquito más las escápulas, inhalamos y última vez, exhalo, hombros un poquito más atrás, inhalo y despacito vuelvo. Cambiamos de pierna, activa tu centro, columna larga, coge aire y al exhalar cerramos caja torácica y nos vamos atrás y abajo tirando de la comita alinea bien esa columna alinea bien tus rodillas exhalo atrás y abajo arruina ese pecho inhala y refe y exhalamos controla las muñecas alineadas que no se me vayan hacia adentro inhalamos y echo el aire con la comita frente al esternón tira de ella junto a un poquito más las escápulas y vuelve exhalamos recoge bien ese abdomen inhala volvemos pies paralelos y echo el aire el tiro de la broma conecto bien escápulas inhalo y vuelvo y esta vez nos vamos a quedar abajo coge aire relaja un poquito y al exhalar tira de la uva y quieres juntar un poquito más escápulas trabaja en serratas ahí a tope inhalo exhalo el peso recuerda está en la pierna delantera inhala exhalamos una vez más inhalo despacito y última vez exhalamos inhalamos volvemos y nos vamos a ir sentando muy bien vamos a trabajar la media flexión vale con la bonita en la cintura escapular los pies van a estar anchura de las caderas ya lineamos cadera rodilla y tobillo desde aquí hombros siempre los ojos de las orejas activamos nuestro centro cogiendo aire y al exhalar buscamos esa media flexión atrás redondito a la vez que abrimos brazos entonces esconde bien ese ombligo peso a los deditos del pie inhalo me siento en los isquiones y crecemos hacia el techo orgullosos exhala cerrando costillas inhalo y busco la elongación axial exhalo revisando la pelvis a una enorme comiense con la columna empujando al ombligo hacia atrás inhalo y crezco al techo exhala abro mis brazos en cruz ombligo escondido o hombros relajados inhalo y me estiro creciendo y última vez exhalo redondito redondito atrás mirándonos el ombligo inhalo y alargo vamos a colocar la gomita en el pie y vamos a cruzar la goma ¿vale? desde aquí cojo aire redondito hasta el sacro y exhalo vértebra vértebra articulando hasta abajo acerco los talones al culete y quiero que el pie que no tiene goma esté con el talón clavadito en el suelo deditos hacia el techo y la otra pierna sube a 90 la rodilla no supera la altura de la cadera y vamos a controlar siempre la alineación que la rodilla no vaya hacia adentro que la rodilla no vaya hacia afuera ¿sí? estabilizamos mantenemos espalda lenta que hagamos los coditos en el suelo cogemos aire y al exhalar estiro la pierna 45 y al inhalar vuelvo con control recuerda el talón clavadito en el suelo ¿sí? exhalo estiro a 45 inhalo y vuelvo exhalo cerrando bien las costillas inhalo y vuelvo exhalo las costillas se cierran el ombligo se esconden un poquito más y vuelvo inhalando exhalamos y cogiendo aire volvemos y al exhalar te quedas con la pierna 45 y desde aquí con el pie de arriba únicamente inspirando enseño la puntita y exhalando enseño el talón inhalando enseño la puntita y exhalando enseño el talón relajo los hombros y mantén el mentón adentro para respetar la curva cervical inhalo puntita exhalo talón inhalo puntita exhalo talón ya inhalar de puntita recojo y cambiamos de pierna vamos con la otra pierna cruza la rueda para que no se escape y recuerda el talón que está en el suelo clavadito rodilla que no supere la altura de la cadera para no presionar en exceso el flexor y el psoas desde aquí cogemos aire escapuladas conectadas clavam los codos mentón adentro y al exhalar con el ombligo escondido estiro a 45 y al inhalar vuelvo a 90 exhalo estiro a 45 y al inhalar vuelvo a 90 la pierna que está en el suelo también alineada la cadera con la rodilla y con el tobillo y cojo aire sin soltar el abdomen exhala cierra costillas esconde el ombligo inhalo y vuelvo exhalamos con control inhala la rodilla supera la altura de la cadera y echo el aire cierro bien costillas inhalo volvemos y exhalo me quedo con la pierna estirada y vamos con el pie inhalo punta y exhalo talón inhalo punta y exhalo y exhalo talón inhala y exhala inhala recuerda el pie que está en el suelo clavando el taloncito inhalo exhala cierra bien esas costillas inhala y recojo y ahora vamos a colocar los dos pies juntitos abrazamos línea media rodillas y tobillos juntos y cruzamos la roma vamos a agarrar la roma con las palmas mirando hacia adentro hacia las caderas si vale las palmas se miran entre sí controla espalda alentro las rodillas no superan la altura de la cadera siempre rodillas encima activamos bien nuestro censo que no nos tire la espalda controlamos las escápulas conectadas brazos en el aire cogemos aire y al exhalar abrimos los brazos en cruz muñeca con el hombro en la misma línea sin bloquear los codos y al inhalar volvemos despacito haciendo resistencia a la roma exhalamos mantén ese ángulo de 90 que no se te caigan los calones y que las rodillas no superen la altura de las caderas exhalamos y cogiendo aire volvemos y al exhalar abro brazos en cruz y estiro piernas a 45 escónden ese ombligo inhalo el cuerpo exhalamos piernas a 45 inhalo y vuelvo esconde tu ombligo exhala controla los hombros inhalo a la posición inicial exhalo rodillas y tobillitos juntos inhalo exhalo brazos en cruz controla las muñecas alineadas y exhala última vez inhalo y vale vamos a atarnos la bonita por debajo de las rodillas manos detrás de la cabeza sin cruzar los deditos de las manos para no perder conexiones y no tirar del cuello recuerda el movimiento no es que en el cuello sino en el abdomen respetando siempre la zona lumbar que no pierda su curvatura que no se flexione que no se aplaste contra el suelo pero insestabilizar activo suelo perico y transverso para que no haya presión intraabdominal cojo aire para prepararme y al exhalar a la vez que llevo pierna 90 busco la contracción abdominal sin aplastar lumbar rodilla alineada con cadera y con tobillo y al inhalar bajamos y cambio de pierna exhala mantén la alineación rodilla encima de cadera alineada con el tobillo también inhala y echo el aire cierro costillas cuello relajado el peso de la cabeza hasta las manos inhalo abajo exhalo y cojo aire bajamos exhalo cierrame bien las costillitas inhala abajo exhala activa ese suelo pérdico protégelo inhalo abajo exhalo inhalo y exhalo una vez más y me quedo arriba sobre la puntita de la escapula y la otra perna 90 activa bien centro espalda neutra cuello relajado y al exhalar separo rodillas y tobillos y al inhalar vuelvo despacito con control exhalo separo inhalo y vuelvo al exhalar las costillas se cierran el ombligo se esconde un poco más y la lumbar no se me aplasta y no me duele estabilizo desde el centro cierro bien costillas inhalo exhala inhalo y vuelvo exhalo sobre la puntita de la escapula que no se te caiga el cuerpo atrás mantén la contracción abdominal inhala y última vez exhala inhala rodillas al pecho descansamos un poquito ¿qué tal va? buen trabajo siempre controlando sin forzar sintiendo nuestro cuerpo y de aquí vamos a pasar a la serie lateral nos tumbamos de lado columna larga y estirada las dos piernas estiradas activo centro y activo oblicuo imagina que tienes una cuerda en la cadera en la que te tiran hacia el techo la pelvis que no se nos rote los hombros relajados relajan tu cuello relajan tu trapecio superior estabilizo desde mi centro no desde el cuello cogemos ahí y al exhalar elevo y al inhalar bajo despacito y exhalo elevo sin perder el huequito del costado exhalo elevo cerro bien cierro bien perdón esas costillas inhalo sin soltar el abdomen exhalo cierrame las costillitas inhala y vuelve exhalo elevo evito los balanceos de la cadera desde mi centro exhalo elevo inhalo abajo exhalo elevo inhalo bajo y exhalo me quedo tres respiraciones y cojo aire y exhalo y cojo aire dos y exhalo vamos notando la activación en el glúteo medio y cojo aire tres no pierdas el huequito del costado y al inhalar despacito bajamos muy bien y en vez de cambiar a otro lado vamos a coger la bonita la vamos a soltar y vamos a trabajar un poquito la movilidad pero añadiendo la resistencia de la goma coloce la bonita detrás de la cintura escapular brazos frente al pecho cabecita relajada sobre la almohada piernas flexionadas desde aquí inhalando la mano hacia el techo la mirada sigue a la mano y vamos exhalando 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 hasta donde lleguemos sin cortar y sin mover piernas inhalo a la mitad del camino y desde ahí exhalo palma con palma y cogemos aire y exhalamos al otro lado y cogemos aire y exhalamos volviendo dos más inhalo muy grande y exhalo y exhalo siento como se hace la mitad de la anterior inhalo la mitad del camino y exhalo palma con palma y última vez coge aire grande disfrutando el movimiento se estira pectoral cojo aire vuelvo y exhalo palma con palma muy bien y desde aquí vamos a cambiar al otro lado primero atamos la punita por debajo de las rodillas nos tumbamos hombros atrás columna larga ombligo escondido coge aire al exhalar elevo y al inhalar bajo despacito exhalo elevo inhalo bajo despacito exhala recuerda la activación del ombligo inhalo exhalo arriba inhala controla ese hombro relajado exhala esconde bien tu ombligo relaja el cuello relaja la cabeza sobre el cojín exhala inspira exhala inspira exhala inspira exhala y al exhalar esta vez quiero que te quedes arriba y que mantengas tres respiraciones inhalo siento bien como se activa el glúteo medio y exhalo cierro bien costillitas inhalo dos exhalamos inhalo tres exhalo y al coger aire despacito bajo muy bien vamos con el ejercicio de la movilidad lateral vamos a colocar la bonita en la cintura escapular cabecita relajada piernas tensionadas y columna alineada cojo aire la mano hacia el techo la mirada sella la mano y exhalamos abriendo la cadena anterior inhalo la mitad del camino exhalo y exhalo palma y exhalo cojo aire y echo el aire se estira pectoral no fuertes el movimiento inhalo y exhalamos al coger ahí imagina que vas pintando una línea con los deditos de la mano desde el suelo hacia el techo desde el techo hacia la pared contraria inhala y exhalo a la posición y última vez cogemos aire y exhalamos al otro lado y cogemos aire exhalamos y nos quedamos muy bien y desde aquí vamos con el último esfuerzo vamos a sacar la bonita tampoco demasiado cerrada porque si no luego nos va a costar mucho va a estar muy intensa la resistencia muy bien vale y desde aquí nos vamos a colocar en posición igual que venga vale las manos van a estar a la anchura de los hombros y las caderas encima de las rodillas desde aquí quiero que estires una pierna lejos atrás y ahí se va a quedar esta será la posición inicial con una larga y alineada escápulas conectadas y activamos centro los vueltes de la tripa siempre activo vale que la pelvis no se rote que las escápulas no pierdan su conexión cogemos aire y exhalar abrimos brazo contrario y al inhalar volvemos exhalo abro, abro, abro inhalo y vuelvo exhalamos controla sus escápulas la pelvis no se brota inhalo a la posición exhalamos inhalamos no sueles tu abdomen exhala conecta bien las escápulas alinea bien ese cuello inhala y última vez exhala inhalo y vale cambiamos de pierna vamos con la otra expiro lejos atrás cojo aire activo y exhalo abro inhalo y vuelvo el pie que está en el suelo que no está en flex apoya el empeño relaja el pie inhalo y vuelvo exhalo y vuelvo cogiendo aire y echo el aire cierro las costillas con control sin golpes inhalo vuelvo exhalamos inspiramos exhala activa bien ese centro inhalo nos quedan tres más exhala con control siempre movimientos subidos suaves exhalo no bloquees los codos siempre una pequeñita flexión y exhalo última vez inhalo y desde aquí pulencia los talones descansamos y fin de la clase espero que os haya gustado hasta la próxima